¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa agarronos? Hombre, pues ya saben los domingos que hay que salir ya tarde Como quedamos ayer sábado que tenemos que ir de compras A hoy vamos a ir de compras a comprar lo que necesitamos para las vacaciones So, para que no nos falte nada vamos a ir a hora de compras So, ahorita vamos en este momento a unas outlets que están acá por Anthony Nuevo México Están como una hora del paso, digamos So, vamos a dar una vuelta Pero hay que cruzar las montañas, señores Vámonos Casi llegamos a las outlets Creo que están por aquel lado pasando el freeway Ahí bajando a mano derecha Que quiero irnos bien preparados Hoy tenemos que comprar todo lo que podamos para ya no estar con el pendiente de que nos va a faltar algo Recuerden, si piensan que me va a faltar algo, déjenlo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Hola, ya llegamos aquí a los outlets O sea, ahora hay que buscarlos porque ya se me fueron no sepa donde Venga, hacemos el chequear a ver que hay ¡Gracias! 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 Bueno, creo que están acá en la Disney Store Vamos a la Disney Store Creo que vamos otra vez a la tienda de Disney Pero ahora en la sable vamos a ver si hay más especiales que allá Llegué a la Disney Store pero ya se fueron, van a otra tienda Es que tengo que ir a la Disney Store a ver si encuentro algo como para cuando entre a Disney, ¿no? Vamos a chequear ¡Gracias! 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 ¿Qué tipo de fotografía te tomas? ¿Videos? ¡Videos! ¡Videos! ¡Y te vas a poner eso en las cosas! ¡Eso es genial! ¡Me gusta! Ya encontré algo Ya encontré algo Pero no les voy a decir cuál es ¿Cómo es? Allá la ven en Disneyland Ya salí de Disney Store y compré una playera pero no Les voy a decir cuál hasta allá que la ven allá en Disneyland Vamos aquí a American Eagle, ok Bueno, si encontré algo muy suave pero ya saben Hay que buscar lo más barato, debe haber por ahí más barato Vamos con estos, creo que están aquí en Route 21 Chequen esto, eso ya es especial Esa sí es especial Bueno, ya salimos de aquí de Route 21 Ya agarramos también otras cosillas Creo que ya está cerrado todo, chequemos No terminamos con las compras Yo creo que vamos a seguirle mañana Mañana, no, mañana podemos venir ¿Qué hora? Ahorita vamos a Walmart, vamos a otros lados Pero lamentablemente no acabamos con las compras del viaje So, vámonos de aquí a otro lado Let's go Bueno, que pasa gente, ya nos fuimos de ahí Ya nos fuimos de ahí Y como andamos ahora cerca de Dairy Queen Ahora no se me escapa, ahora sí vamos a Dairy Queen Bueno, ya llegamos a Dairy Queen No se me escapó, no nos pasamos Estamos bien, Dairy Queen Quiero un cono de chocolate ¿Pasa que les dije gente? Chequense Nieve, nieve, todo nieve So, vamos a llegar 5 minutos aquí a la montaña Ya andamos aquí abajo En el Cine Drive, chequen como se ve Música So aquí está suave Está suave el Cine Drive Me gusta, y está suave aquí El Cine Drive para venir un ratito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Cambiamos de planes como siempre y decidimos irnos a la casa ya porque ya estamos cansados, ya se nos hizo noche, ya no alcanzé a ir al Home Depot. Ya no alcanzamos a ir a Walmart, ya no alcanzamos a ir a las outlets bien. Las vacaciones se acercan, estamos a 6 días de las vacaciones señores. So, este tiempo se está yendo muy rápido, mejor ya no vamos a la casa porque mañana hay que aprovechar desde temprano, no sé si voy a ir a trabajar, no sé qué voy a hacer, ya veremos mañana. Pero gracias a toda la gente que se suscribe, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los nuevos suscriptores. Creo que faltan como 3 para los 300 suscriptores y voy a regalar el tron. No creo que lo vaya a alcanzar a mandar antes de irme de vacaciones, ya veremos qué pasa. Tomás, muchas gracias a toda la gente. Ya saben, síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en Facebook y nos vemos en el próximo vlog. Dios les bendiga y adiós. Bye, bye.